Cada vez nos estamos acercando más al núcleo de la charla, al núcleo de la conferencia que tenía que ver con esta alineación para los consejeros que fueron llegando después. Yo empecé con unas imágenes y empezamos hablando de la iluminación que se produce el 21 de diciembre del 2012 porque la Tierra, el Sol y el Nápu... Este es un cristal de nieve, ¿no? Un cristal de agua congelada, de batida de nieve. Y sirve exactamente los mismos números, la misma geometría que la pirámide, la misma proporción que el número aúl. Que curiosamente, si pasamos a la siguiente imagen, tiene la misma proporción que registró Leonardo da Vinci en el litúr. ¿No es sorprendente? Ah, por favor, denme el gusto, hagan conmigo. ¡Ah! Es que es así. Es que es así. Nuestro cuerpo humano, abierto, es un cristal. Ahora, yo te prometí que no te iba a hacer esta trastita, pero retrocedí la anterior. Es lo mismo, ¿no? Somos un cristal. Nuestro cuerpo es cristal. Volvemos a la del cuerpo humano y pasamos a la siguiente. Y acá me enfoco en el calendario, que es nuevamente la misma imagen, el mismo diseño, el mismo cristal. Y ellos habían ubicado los 20 sellos en los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. El calendario maya está dentro de nuestro cuerpo, es como una información que tenemos en el ADN. Volver a recuperar y a sintonizar con la enseñanza de los mayas es volver a entrar en sintonía con el universo. Pasamos a la siguiente imagen. Pasamos a la siguiente imagen. Y acá muestra un poquitito de esto yo, lo que les estaba contando, de esta alineación de la energía del Hunabu, el Sol y la Tierra, en nuestro propio cuerpo. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Y cómo absorbemos esta energía de este rayo de luz? Primero, volviendo a los órdenes naturales. Y yo les marqué, yo marqué como cuatro herramientas más importantes. La primera que tiene que ver es con conectar con la Pachamama, con los ciclos de la naturaleza, con el ecosistema. Sobre todo nosotros que vivimos en la ciudad, estamos como un poco desharmonizados y desintelizados. Imagínense cuántas ondas electronas magnéticas. Ahora, yo estoy hablando por micrófono. Que emito un sonido que, con un micrófono y el alámbrico que está captando él. Estamos atravesados por señales de teléfonos celulares, por satélites. Todo eso, imagínense que son todas líneas electromagnéticas que nos están desharmonizando por completo. Y ahí vino mi gran como crisis porque le dije, sí, a un chamán, le digo, sí, todo esto que me estás contando está bárbaro. Pero yo vivo en el medio de la ciudad. ¿Cómo hago yo que vivo en la ciudad conectándome con la naturaleza? Y el chamán le contestó, si tu trabajo está frente a una computadora, esa computadora es tu montaña. Si tu trabajo está frente a una computadora, esa computadora es tu montaña. ¿Y qué me quiso decir con esto? Que no tenemos que irnos, ya se acabó eso, que tenemos que ir a internarnos en el medio de la montaña o que tenemos que ir al Tíbet y pasarnos diez años rezando mantras en el Tíbet en completa soledad. Nuestro trabajo espiritual es aquí y ahora, con las relaciones que nos tocan, que nos rodean, con nuestros espejos, con nuestros vínculos inmediatos. Y pasamos a la siguiente imagen, que es el sol. El sol es nuestra principal fuente de energía. Hay una técnica que yo estoy poniendo en práctica ahora, que se llama Sangre Isen. Uno de los libros que te estoy por ofrecer, Héctor, no sé si se lo conté a ese quien, todavía vos no te lo conté, es un libro que se llama Terapia del Sol y que habla de captar, estoy profundizando mucho en eso, en captar toda la energía del sol. De hecho, hay muchas, si ustedes ponen en YouTube, hay mucha gente que se está viviendo sin comer, alimentándose sin comer, ¿cómo se alimentan? Del Prana. ¿Cómo se alimentan? Hicieron ciclos de 21 días donde no digirieron ningún alimento sólido. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Se sometieron a estudios médicos donde comprobaron que no digirían alimentos, donde los líquidos se reabsorbían, los fluidos se reabsorbían corporalmente. Y el sol es nuestra fuente primordial de energía. Los mayas creían fundamentalmente que el sol era un ser vivo, era un espíritu, ¿no? Y en realidad esto está en todas las culturas. Cuando vemos en los egipcios, también hay imágenes con el sol, que ellos le llamaban Ra. Ahora, podemos tomar todo nuestro despertar de la conciencia a través del sol. Si nos detenemos unos minutos al día, solamente unos minutos al día, y nos paramos conscientemente a recibir la energía del sol, de a poquito las células de nuestro cuerpo empiezan a reprogramarse y empiezan a convertirse como en células fotogénicas. Como vieron los parques solares que captan la energía solar y que la almacenan, nuestras células corporales también pueden hacer eso. Solamente si empezamos a programar a nuestras células para que restocan a eso. Ahora, fíjense el sistema. ¿Qué información nos está dando para la mente? No tomes sol porque el sol te hace mal. Ponete protector solar. Cuidado, el sol trae cáncer. Fíjense qué mensaje nos están dando, ¿no es cierto? Nos están tratando de a poquito de desconectarnos de nuestra fuente de vida. Y es un mensaje muy peligroso porque ellos saben que si nos alejamos del sol, de a poquito es más fácil idiotizarnos, gobernarnos, estupilizarnos. ¿Qué es lo que están haciendo, no? Todo el tiempo nos quieren como robots. Robots que funcionan en una sociedad productiva, capitalista. Y cada vez somos como la película del gol, vamos, en la picadora de carne. La mejor hora para exporernos al sol, por supuesto, son las horas, las primeras, la primera hora a la salida del sol, en el amanecer, y la última hora, la hora mágica del atardecer. Bueno, la hora de poder, que lo llamaba Carlos de Matus en las enseñanzas de Don Juan. En esta hora, los rayos ultravioletas, que son los más fuertes, están debajo del rango de dos. Entonces, no es muy peligroso para el cuerpo. No tenemos por qué asustarnos. Tenemos que tratar de evitar la hora pico que va desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Esa hora sí es un poquitito complicada. Pero antes de las 11 o después de las 3 de la tarde no tienes por qué preocuparse. Yo no le quiero extender mucho más porque ya son y 35 y tengo varias cosas más para contarles. Pero para mí fue un flash porque yo quería hacer esta experiencia justo, lo que recomiendan es justo hacerlo en la salida del sol o justo en la puesta del sol. Y sabes que fue para mí también otro conflicto muy grande, porque debido a los edificios, excepto que vivas en una torre muy alta y te subas a la cerraza, en la ciudad es imposible ver el sol al amanecer y es imposible ver el sol al atardecer. Pasamos a la siguiente, bueno, ¿no? Esto de contemplar el sol, para cargarnos de conciencia y hacerlo conscientemente. Te preocupo solamente hacerlo dos minutos, tres minutos al día. Te parás frente al sol cuando estás por la calle, te parás y tratás de entrar en comunión y respirar el sol. Pasamos a la siguiente imagen, que es la de la respiración. La primera fuente de energía digería el sol, la segunda fuente de energía es la respiración. Nosotros podemos estar muchos días sin comer, podemos estar alrededor de nueve días sin tomar líquidos, sin ingerir líquidos, pero ¿cuánto podemos estar sin respirar? ¿Cuánto podemos estar sin respirar? Claro, depende de nuestra capacidad pulmonar, pero de dos a tres minutos más o menos, ¿no? Si no respiramos, nos morimos, decía Inga Demia. Inga Demia, mi maestra de yoga, también decía que todo el mundo respiramos, pero que todo el mundo respiramos mal. Todos respiramos mal. Estamos, por ejemplo, todos nos preocupamos por la inhalación, ¿no? Porque sí, tenemos como esta, también, ¿no? Hoy esta cosa de llenar el vacío. Quiero llenar el vacío existencial, inhalo. Pero ninguno de nosotros se preocupa por la exhalación. Y sin embargo, la exhalación es tan importante o más que la inhalación, ¿por qué? Porque es cuando estoy eliminando todas las toxinas, todo ese aire residual, ese aire nocivo para el organismo. Si no lo exhalamos, los pulmones los vuelven a reabsorber, ¿qué es lo que vivimos haciendo? Vivimos respirando toxinas y alimentando nuestras células, nuestra sangre, de un aire viciado. Entonces, por eso es tan, tan, tan importante practicar técnicas de respiración consciente y para cargarnos de prana, de esa fuerza vital, de esa fuerza cósmica. Otra fuente primordial de energía, que es la foto que sigue, es la de los alimentos. Por eso, y ya con esto estamos casi cerrando el círculo, los alimentos también son una fuente primordial de energía, pero no hay que consumir alimentos que estén llenos de prana, llenos de energía. Entonces, tenemos que empezar a darle a nuestro organismo alimentos de primera calidad. Y yo siempre digo a los hombres, acá tenemos, ¿tenés coche? ¿Tenés coche? Sí, tenés coche. ¿Qué nafta le pones a tu coche? De primera, súper, no, no, no. A tu coche le das la mejor nafta. Esta es la verdad, porque si no, ¿qué pasa? El motor, la nafta barata tiene basuritas y el motor empieza a hacer plop, 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 plop y se queda. Y yo siempre le digo a los hombres o a las mujeres que manejan, no quiero caer en prejuicios, sino después me vienen las mujeres y me fajan. Las mujeres también manejan. Le digo, si a tu coche le das combustible de primera calidad, ¿por qué a vos mismo no te das un combustible de primera calidad? ¿Y cuál es el combustible de primerísima calidad? Los frutas. La fruta va derecho, del árbol a la boca. Del árbol a la boca. La fruta es energía pura, es brana pura. La fruta tiene toda la energía que absorbió del sol y toda la energía que absorbió, todos los nutrientes que absorbió de la tierra. Y después vienen las verduras crudas. Por ejemplo, yo les confieso, esto lo digo por si algún día alguno de ustedes me quiere invitar a cenar, amo la rúcula. La rúcula es clorofila pura. La masticás es como si comieras pasto. Es riquísima. Y millones de vacas no se equivocan. Volvamos a comer pasto. Pasto. Las vacas no son fuertes. Bueno, sí. Viste que nuestras abuelitas, a ver, nos decían, nuestras abuelitas nos decían, mirá, es fuerte como un toro. ¿Sí? ¿Qué come el toro? Pasto. Volvamos a comer pasto. Pero todos los vegetales crudos también están llenos de prana, llenos de energía. Y hagan una prueba de esto. Yo, por ejemplo, recambié absolutamente toda mi alimentación. Y, por ejemplo, ya trato de consumir muy, 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 muy pocas harinas. Harinas refinadas, nada. Pero yo te invito a que hagas la prueba. Comete algún plato con harina. Y estoy hablando de comida vegetariana, ¿eh? Ni hablar de la carne. La carne es un cuerpo muerto. Comer carne es comer muerto. Comete, ¿cómo te crees que va a estar tu energía si consumís carne? Pero ahora sí, yendo a la comida, a la alimentación vegetariana, cometa y chequea a la media hora cómo te sentís, cómo está tu energía. Seguramente vas a sentir que te agarró suñito, te agarró dorra, y tenés ganas de echar una sietita. En cambio, si comete una fruta, una fruta cada dos horas. Estás todo el día, pum, para arriba. Estás, pim, 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 ahí ves el pujito. ¿Cómo haces siempre para tener un buen, siempre esa buena onda, siempre esa sonrisa? Mi secreto es una fruta cada dos horas. Y estás siempre lleno de energía. Pasamos a la siguiente, pero creo que es la última. Y con esta, esta es la última imagen, y con esta estamos cerrando.